¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, BrittanyBloxHD. Y en el video de hoy les traigo villancicos de Navidad que estamos bailando aquí en Roblox. ¡Saluditos para L.Yohan89 y LinceyHD! Si quieren saber cómo hice estos bailes y mostrarles un poco sobre este juego, quédate a ver todo este video. Y la culpa no era mía ni como estaba ni como bestia, la culpa era de Santa que no sabía dónde vivía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No sé por qué siento que estoy muy alta Bueno, acá estoy hablando con otras personitas Y pues estamos en el juego donde hemos hecho esto de los bailes Y les voy a mostrar cómo se baila, dónde están los sets y cómo vestirse Porque se puede vestir acá totalmente gratis y les voy a mostrar todo eso Así que quédate a ver, pues ahora Si tú ves, por ejemplo, que acá hay gente bailando Y quieres hacer igual porque tú te preguntarás ¿Cómo están haciendo el mismo baile al mismo tiempo, no? Vas acá a la derecha donde dice sí O si lo ves así, aquí le haces clic a la flecha y acá le haces clic Y donde dice clic target, pues le haces clic Y haces clic sobre la persona que quieres imitar o bailar igual Por ejemplo, yo voy a hacer clic sobre esa persona Y ven, estoy haciendo el mismo baile al mismo tiempo Bueno, ahora como bien la persona que es la de orejas de conejo Si fue y dejó de hacer el baile, pues yo también automáticamente dejo de hacer el baile Pero si ustedes quieren hacer su baile propio Sin tener que imitar a una persona y por ejemplo cuando ella se baile Ustedes sigan bailando Pues van aquí arriba Donde dice ítems Bueno, acá lo que a ustedes les salga ponen en menú Y les saldrá esto de aquí Dance, que es los bailes Rewards, que es para reclamar y te dan dinerito aquí Catálogo, que son cosas que van a vestirse Puedes tenerlas gratis O algunas se compran con el dinero de aquí Que reclamas Esto es para donar cosas al juego Y para seguir sus redes sociales Acá donde dice dance Le hacen clic Y yo les recomiendo que vayan aquí En este botón verde que dice free Que significa gratis Que son bailes gratis Porque los demás te cuestan robots Si pones alt te salen todos Los gratis o los que cuestan robots Y los demás que dice Bundle Son que cuestan todos robots Así que yo te recomiendo que vayas a free Y te salen todos los bailes que están gratuitos Gratis Los celestes son los bailes que están dentro de este juego Y solo en este juego Y los rojos son los bailes que están de todo Roblox O sea que tú te los compras con robots Y puedes usarlos en cualquier juego Pero claro, acá están en gratis Miren, por ejemplo, no sé Este que es del evento de Lina ¿Ven? Está gratis No sé ¿Ven? Están gratis estos bailes Y ustedes pueden hacer aquí Y ahora les voy a mostrar Ahí para detenerte Pues saltas, ¿no? Y te comienzas a mover Ah, ah, listo Y ahora sí Este es el inicio, ¿no? Donde se acumula más la gente Pero si quieres grabar en un escenario Como hice yo en el de Navidad Pues vas a esta zona que dice street Y te metes aquí Es como un ascensor Street A ver Ah, ¿qué pasa? Aquí estoy bugeadísima ¿Qué? Volví al mismo lugar Si a ustedes les pasa esto Tranquilos Vuelven a meterse al mismo lado Eh, eh ¿Qué pasa? No sé por qué estoy bugeadísima Ok, ahora sí, por fin Y les aparece en este lugar Miren, acá iba Acá he ido bailando al mismo tiempo ¿No? Acá es el árbol de Navidad Que estaba al intro de este video Al comienzo Acá también hay otro Y acá está Santa Que puedes ir y reclamar, ¿no? Y pues en este tiempo te dan dinero Pero lo que importa aquí es ¿Dónde están los sets para bailar? Y te metes a este callejón Ustedes pueden escoger el que quieran más Pero Los sets no están para siempre así No, no, no Varían según un tiempo Por ejemplo, están una hora así Y luego cambian O media hora No, no estoy segura Pero Se queda, por ejemplo, el set aquí Y luego cambia Vamos a seguir viendo acá otros sets Miren, acá también pueden hacer Estos no son sets así Sino que es del aire libre Miren Acá está Este set Que es de unos gatitos y conejitos rosas Ah, ah Acá también pueden hacer bailes, ¿no? Todo Pero este set también cambia Todos los sets cambian Según un tiempo Ven, acá hay otro así Rosadito Acá hay este Que es uno de mis favoritos Es este de máquinas De videojuegos Y pues te puedes parar aquí también Hacer baile Pero hay lugares que son secretos Miren Si vamos aquí a la izquierda Vemos todo negro Pero si pasamos ¡WALÁ! Estamos en el aire Volando encima de un avión Y arriba Ustedes pueden trepar Miren, voy a volver Voy a volver Si ven este de aquí Que está al costado Pues aquí Lo pueden trepar Pero tienen que fijarse Que sea este Que sigue y sigue largo Porque allá Al frente como ven Hay este Uno que está entrecortado O sea, se corta ¡Ah! Y a veces yo Yo siempre me pasa esto Que mi personaje salta doble Y me caigo A ver, a ver Ahí tengo que pisar bien Les recomiendo que pisen bien Porque ahí estoy todavía trepando Ok ¡Ah! Es que reboto para atrás No sé por qué Ok Ok ¡No! Listo ¡Ah! No puedo Ok Tenemos que hacerlo Lo uno ¡Ah! Listo Logramos subir Por fin Y acá hay unas letritas Que están en inglés Y acá están unos muñecos de nieve Acá unas hojas de otoño ¿Por qué si hay nieve Hay otoño? Si están en invierno ¿Por qué también están en la estación de otoño? O sea Un universo paralelo Pero bueno No importa Y miren Desde acá podemos ver Todo, todo, todo Absolutamente todo Y ven Miren, miren, miren Ahora voy a bajar aquí Y este es el escenario Donde grabé Los bailes Me puse aquí ¿No? Y los bailé Y es una fábrica De Papá Noel Donde hacen los regalos Donde los fabrican Y pues aquí está El link de este juego Se los estaré dejando En la descripción Para que vengan a jugarlo Y después lo prueben Y bueno Robloxianos Hasta acá ha llegado El video de hoy No olviden Suscribirse Que es gratis 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 Activar la campanita De notificaciones Para que les notifique Cuando suba un nuevo video Y sean los primeros En verlo También no olviden Dejar su like Compartir este video Con todos sus amigos Y familiares Comentar Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!